¡Suscríbete al canal! Leí bien informado, leí el colombiano, porque sabes que eres tú el que hace la noticia. No eres todo, eres el colombiano. El colombiano. Prensa de Escuela está siempre bregando como a innovar, atendiendo las necesidades periodísticas de los colegios y como va a la vanguardia en cuanto a géneros que se van presentando, así mismo diseña los talleres. Lo que me ha ayudado es pensar más las cosas, saber leer más. Porque, por ejemplo, una profesora me decía a mí, es que ustedes no saben leer. Ustedes saben relacionar palabras, pero es que ustedes no saben mirar qué es lo que en sí está pasando, comprender lo que están leyendo. Los jóvenes manejan hoy el cuento de las redes sociales y escriben de una manera atípica. Ellos, por el afán de enviar el mensaje, fraccionan palabras, les cambian totalmente escritura, y ellos quieren como que manejar eso en todas sus producciones escritas. Entonces siempre hay que orientarles un poquito que es algo que va a ir a un público, que tiene que tener otro lenguaje mucho más cuidadoso. Tanto la comunicación puede prestarle a la educación de su saber, como la educación a la comunicación. Y cuando ese saber, ambos saberes se presten sus trucos, se presten sus discursos, y trabajen por Prensa Escuela juntos, como debe ser, yo creo que se habrá logrado el objetivo. Porque Prensa Escuela es una herramienta que a uno como niño y como adolescente le ayuda mucho a favorecer una capacidad comunicativa, a estar pendiente de qué es lo que pasa en nuestro entorno, desarrolla unas habilidades desde la sensibilidad de la comunicación. Y ahora que yo pienso, pues como docente, desarrolla enormemente capacidades para la lectura, para la construcción de textos, para la creatividad, pues son cosas que no se pierden. Los talleres de Prensa Escuela, ¿qué le han aportado a mis clases? Pedagógicamente mucho. O sea, me encanta la metodología de los talleres Prensa Escuela porque es variada, es muy rica, es diversa, es pertinente y es oportuna para aplicarla en clase. Esos mis clases también lo estoy haciendo. Incluso con cestico que se ve el texto informativo, yo le voy vinculando el texto periodístico, vimos las preguntas que se manejan para producir una noticia, los niños fueron felices y produjeron su noticia también, incluso la digitaron en el computador y todo. Es decir, encantada, yo estoy encantada con Prensa Escuela. Se les ve realmente el progreso analítico, reflexivo, crítico y dinámico frente a cierta circunstancia o situación que se esté tratando dentro del aula de clase. Mi papá me decía a mí que uno tenía que mirar lo que estaba pasando alrededor de uno, entonces los periódicos eran como una forma de mirar las cosas desde ese punto de vista. Los jóvenes de hoy en día ya ni siquiera ven noticias o ni siquiera cogen un periódico, o si cogen un periódico es para ver los deportes, la mayoría hacen eso, o para los crucigramas, pero como yo decía ahorita, no se preocupan por lo que a las demás personas les está pasando, no se están preocupando por lo que está pasando en el medio de vida de ellos, ellos solamente se están preocupando es por lo que a ellos les pasa, por lo que ellos sienten. Entonces, lo bueno sería que se siguiera haciendo este taller, ya que les ayuda a crecer como personas a los demás jóvenes y también ayuda a aprender bastante, a mejorar los conocimientos. A mí en Prensa Escuela me ha influenciado mucho en mi proyecto de vida porque yo antes de entrar yo quería ser piloto, yo quería que no, que conducir aviones y un poco de cosas, no tenía bien claro, todo fantástico. Y después que entré a Prensa Escuela ya empecé como a cintar cabeza, veía que me iba bien escribiendo, entonces yo dije, y me inclino por los medios audiovisuales, entonces yo, pues por este lado me puedo ir, puedo empezar a filmar y todo eso. Ese aprendizaje en un futuro lo van a ver aplicado a sus vidas y yo creo que esa aplicación a la vida es la enseñanza más grande que ellos se pueden llevar. Cuando ellos estén en un área laboral, cuando ellos estén afrontando otro espacio estudiantil y puedan ver que lo que aprendieron en Prensa Escuela pueden aplicarlo ahí, entonces yo creo que van a decir, ah, esto lo aprendí en Prensa Escuela y esa será su enseñanza más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!